Suprema Corte de Justicia de la Nación emite exhorto al Congreso del Estado debido al recurso de inconstitucionalidad que interpuso hace unos días el Partido de la Revolución Democrática para que se convoque a elecciones en el recién creado municipio de Bacalar, exhorto que tiene que ser respondido en seis días naturales a partir del miércoles en que fue recibido por la decimotercera legislatura. El día de ayer se recibió un exhorto de la Suprema Corte que tiene que ser respondido en los próximos seis días naturales. Por supuesto que se está trabajando en esto en el área jurídica y con los expertos en esta materia para darle cumplimiento a lo que la Suprema Corte ordena. Me llama mucho la atención que se supone que deben ser alrededor de 30 días los que otorgan siempre y en este caso con una extrañeza vemos que nos dan menos de una semana antes de la toma de protesta del próximo gobernador electo y seguramente se ve una tendencia a hacer algún fallo antes del día 10 de abril en el sentido de la toma de protesta de los futuros ayuntamientos. Espinosa Abuchabqui reconoció que aun cuando defenderán jurídicamente la postura para que el Consejo Municipal de Bacalar permanezca por el mismo tiempo que el resto de los ayuntamientos consideró que están preparados para una posible convocatoria a elecciones en el décimo municipio en determinado momento que la Suprema Corte de Justicia de la Nación así lo determine. Para Notivisión, Alberto Echazarreta.